¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo el unboxing y review de esta maravilla de tarot, Star Child Tarot. Hoy me llegó esta belleza de Evolare, tapo ahí porque está mi dirección y no quiero que nadie venga a visitarme si no lo invito yo. Dice gracias por tu compra, no olvides enviarnos tu foto. Esta es una página web que vende tarots y cositas esotéricas y mágicas aquí en Chile. Y yo compré este bello tarot hermoso, maravilloso, que se llama Star Child Tarot. Y ahora lo voy a abrir junto con ustedes Javibis. Llegó este paquetito hace poco, obviamente corrí a grabar y vamos a ver qué hay dentro. Lo pedí el día lunes y ellas, son dos chicas creo, hacen envío los viernes. Así que los viernes envían y está por fin en mis manos. Miren esto por favor, viene un sobre y viene un paquetito que dice Evolare. Que hermoso, me encanta, es un detalle muy bonito. Evolare dice, mira lo envolvieron como un papelito de regalo y ahí está su sello. Ellas venden tarots aquí en Chile y me llamó mucho la atención porque ustedes saben yo compro dos por Buscalibre. Pero hay tarots que yo no puedo encontrar por Buscalibre, que no los traen a Chile. Y los encontré aquí, que son el Moon Child Tarot y el Star Child Tarot. Yo me compré el Star Child porque me encanta el morado, ustedes saben. Y me encanta el tamaño de estas cartas. ¡Qué hermoso! Yo en algún momento dije yo nunca voy a poder tener ese tarot porque no sabía cómo traerlo a Chile. Bien, y ya están mis manos gracias a Evolare. Debo decir que yo lo compré, lo pagué con mi plata, no me están pagando, no me están patrocinando nada. Ya, esto es realmente de todo corazón un unboxing y review para ustedes Javibis. Con mi experiencia de esta tienda y de este mazo no me pagan nada, nadie. Así que siéntanse confiados de ver este producto de forma objetiva, ¿ok? Primera vez que veo un tarot que trae el librito así aparte, que no lo trae dentro. ¡Wow! Bueno, ustedes saben que yo soy una amante del morado. Y esta es la versión del Star Child Tarot, versión Akashic. Porque hay una versión anterior que es más ancha, que es como tamaño oráculo. Acá tengo el oráculo de la luna. Y es como del tamaño de un oráculo ese mazo. Tiene un borde blanco y entiendo que este es sin bordes. Voy a buscar una tijera. Entiendo que es sin bordes y si no me va a dar un infarto. No, pero yo creo que sí. Creo que sí que este sea el sin bordes. Veamos el librito. ¿Por dónde? Para no embarrarla. ¡Ay, no puede ser! Miren, tienen dioses egipcios. Tiene toda la onda egipcia. Bueno, por eso me encanta. Porque el Star Child Tarot habla de las semillas estelares. Y nosotros, como semillas estelares, no venimos, no nacimos en la Tierra. Somos de otros planos, de otros mundos, de otras constelaciones. De donde vienen a poblar la Tierra. Y somos de otra existencia. Nosotros creemos que nacimos aquí y esto es todo lo que hay. Pero, Javis, hay un mundo por conocer. Hay miles de mundos en realidad. Y tenemos miles de vidas para atrás que no conocemos. Entonces es super power eso. Ya. Aquí tenemos entonces de Star Child Tarot. Creo que lo pasé a llevar con la tijera ahí. Pero no hay drama. Una herramienta intuitiva. Tienen 79 cartas. Un tarot normal tiene 78. Escrito y diseñado por Daniel Noel. Daniel Noel es la que diseña el Star Seed Tarot. El Star Seed Oracle, perdón. Que yo tengo ese. Y tengo el de Ayogic Bad Oracle. Se los voy a dejar aquí en la cajita de información para que vean el review de Star Seed. El Star Seed Tarot. Perdón. Oracle. Que es el oráculo de las semillas estelares. Y el oráculo de yoga. Esos dos son diseñados por ella. Pero no es su autora. En cambio de este tarot. Es autora y diseñadora. Está escrito y diseñado por Daniel Noel. Y tiene. Ay, qué hermoso. Me encanta. Es que yo amo todo lo egipcio, Javis. Tiene... Cartas adicionales. El tarot. Las tiradas del tarot. Tiene las tiradas aquí. El tarot mismo. Te habla de las semillas estelares también al principio. Y están las cartas todas en blanco y negro. Este es un libro en blanco y negro. Pero realmente blanco y negro. Perdón por los ladrillos de los perritos. Está aquí las claves espirituales. Mira el sistema de los chakras. Wow. Y va más allá de los chakras principales que son siete. Va a los chakras más esenciales. Más de la fuente. El chakra galáctico. El universal. El espiritual. El del alma. Wow. Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Qué más tenemos? Acá están las cartas ya. El mago. Y tiene una foto pequeña de la carta. Pero el mensaje es lo importante. Siempre pienso yo. Tiene el mensaje de la carta. Significados adicionales. Al reverso. Y además tiene las claves adicionales. Que son chakras. Piedras. Mira tiene las piedras. Cada carta está relacionada a una piedra. Me muero de amor. La astrología y los planetas. Los símbolos, los guías. No, es que la embarró. Yo amo este mazo ahora aún más. Porque no sabía que tenía relación con todo lo que me gusta. Yo amo los chakras, las gemas, la astrología, los símbolos, los guías. Todos. Los ángeles, los maestros. Estudié un par de cursos de gemoterapia. Estoy empezando a aplicarla. Y ahora actualmente estoy estudiando astrología. Entonces. De verdad que. Amor profundo a este mazo. Me encantó. Me encantó. Vamos a echarle una mirada en profundidad al libro. Con tranquilidad. Y vamos a ver. La cajita. Y las cartas. Por supuesto que. Es lo principal, ¿no? Ay, qué hermoso. Desde que lo vi. Que lo vendían. Dije. No importa. Está un poco costoso. Pero para lo que es este tarot. Que lo venden en Canadá. Está bien. Está bien el precio. No es caro. Y es un tarot de muy, pero muy buena calidad. Entonces, claro. Es costoso. Pero para lo que es este mazo. No es caro, la verdad. Y es una herramienta de trabajo. Si tú eres un coleccionista. Si tú eres tarotista. Y te dedicas de forma profesional a esto. No debería darte asco comprar y pagar un poco más por un buen producto para colección. Y además para trabajar. Es algo que es una herramienta profesional. Entonces, siento que es dinero muy bien gastado. Acá están las cartas. 79 cartas creadas por Daniel Noel. Como les dije, voy a dejar aquí en la cajita de información abajo los dos reviews de los mazos que yo tengo de Daniel Noel. Que son diseñados por ella. ¿Ya? Pero los autores son otros. En cambio, este mazo es diseñado por ella. Las imágenes, digamos. Y también está escrito por ella. Viene una cajita. Ah, bueno. Como siempre. Cajita dura. Durísima. Es súper gruesa. Súper gruesa. Y tiene la combinación perfecta que yo amo. Tiene morado. Tiene dorado. Y tiene negro. Así. Colores que yo amo. ¡Ay! ¡Sí! Son sin bordes. Me muero de amor, Javibis. Son sin bordes. Miren. Aquí está el plástico. Y tienen el borde dorado. Me acabo de enamorar, pero profundamente, Javibis. Miren acá. Tienen un símbolo. Dentro de la caja. Acá tiene un mensaje. Miren acá. Dice, todos somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas, Javibis. Me encantó este mazo. Y aquí están las cartas. Tienen un corte ahí. Tienen un plástico para mantenerlas unidas. Que lo vamos a cortar ahora. Y son tal cual yo pensé. Esta versión de Star Child Tarot Akashic. Esta es la versión sin bordes. ¿Ya? El Star Child Tarot, que no es Akashic. Ese tiene bordes blancos alrededor. ¿Sí? También tiene el canto dorado. Pero tiene un borde blanco como este. Así. Tiene un borde blanco. ¿Sí? Y a mí no me gustaba ese formato. Me encantaban las cartas, pero no me gustaba el formato. Y ahora que salió este, de verdad que... Amor profundo. Con todo mi corazón. Voy a abrir esto. Eso. Es que me muero de amor. Me muero de amor, Javis. Ustedes saben cómo yo amo el morado y estos tonos así. Miren esta paleta de colores, por favor. Miren, por favor. Díganme si no es una belleza, una maravilla de mazo. No, es que de verdad la embarró. Es el dinero mejor gastado de mi vida. Voy a acomodar un poquitito acá las cosas. Y les voy a mostrar carta por carta. Aquí está este hermoso mazo. De partida, tenemos esta imagen en mate. Me encanta porque es ideal para hacer las lecturas de ustedes, Javis. Que puedan ver los videos, que puedan ver las fotitos que subo. Sin tener el reflejo de la luz. Es una maravilla que sea mate. Y los colores morados, lilas. Me enamoré, de verdad. Miren, tiene los cantos o los bordes dorados. Bueno, es sin bordes, como llaman esto. Borderless. Pero aquí, el costado, digamos, es dorado. Y es como un dorado brillante. Tiene como brillitos. No es solamente dorado, sino que tiene unos brillitos especiales. Y esta es la parte de atrás, muy en la onda de la caja. Tiene una onda de acuarela. Esa onda me refiero. Como unos detalles de una foto superpuesta. Bueno, este tipo de fotografía, yo no sé cómo se llama. Pero la cosa es que si te gusta leer las cartas al revés y al derecho, puedes hacerlo sin problemas con este tarot. Porque tiene la misma figura en ambos costados, digamos. En ambas esquinas. No es como otros que tienen, tú los ves de atrás y se ven como cuando la carta está derecha. Aquí no sabes si la carta está derecha, ¿sí? Como les dije, ella es sin bordes y tiene un tamaño regular de tarot. No es grandote, digamos. Es bastante manejable. Y aquí están las cartas. Este tarot, yo no lo recomiendo para principiantes. Porque tiene nombres cambiados. Y tiene unas... Bueno, el mago es el mago. Starship viene a ser como el loco porque es el cero, ¿sí? Pero hay algunas que son como un poco complejas de entender. Si es que no manejas el tarot tradicional. Entonces, no recomendaría esto para un principiante. O para una principiante. Pero sí, si ya llevas un poco de estudio, mira esto. ¿Sí? No vas a entender mucho si no manejas las cartas del Rider White básico. Así que... Ahí sí. Así que te recomiendo estudiar, aprender un poquito más del Rider antes de hacerte de un tarot así como este. ¿Ok? Vamos a ver las cartas como la última vez. Como el último review que hice. Les voy a poner una musiquita para que las vean una por una. Y luego les comento lo que me parecieron. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, Javis, estoy sorprendida de la cantidad de morado que hay en este mazo. La verdad es que me parece hermoso, me parece maravilloso. Siento que tiene unas vibras egipcias súper fuertes. Está la diosa Isis muy presente. Bueno, diosa Aset, que luego se llamó Isis. Miren, aquí están las alitas. Y hay muchas cartas, si ustedes vieron, que tienen esa simbología egipcia. Hay pilares egipcia. Y si se fijan, no es un tarot para principiantes. Es un tarot para gente con dominio del tarot. Tiene una estructura diferente. Bueno, la estructura es la misma, perdón. Tiene una simbología diferente en muchas cosas. Los arcanos mayores, incluso hay algunos que tienen otros nombres, como el loco, que es de Starseed. Hay varios más. Estaba la muerte, con otro nombre. Estaba el mundo, con otro nombre, creo. El colgado tenía otro nombre. Aquí está la muerte, que es la transformación en este mazo. El diablo, la opresión. ¿Sí? ¿Qué más es distinto? Bueno, para qué decir, los arcanos mayores tienen nombres distintos y los menores son muy distintos. Claro, el mundo es el universo. ¿Sí? Y el juicio es el despertar. Tienen distintos nombres, varios arcanos mayores, lo cual te puede confundir. Y te va a confundir si que estás aprendiendo. Y tiene además un arcano mayor extra, que es el 22, se lo señalé también, que dice los archivos akashicos, o los registros akashicos. Akashic Records. ¿Sí? Tiene ese arcano extra. Por eso son 79 cartas. Como les dije al principio, el tarot tradicional tiene 78, este tiene 79. Y los palos son casi todos iguales, excepto que el de oros son cristales. ¿Por qué? Porque los oros representan a la Tierra. Los oros, el oro, es un mineral que sale de la Tierra. Y los cristales, se entiende que vienen de las estrellas, no son de la Tierra. Vinieron, viajaron por el espacio y llegaron a la Tierra. Por lo tanto, los cristales son de otros planetas. Y por eso yo creo que hace la referencia a los cristales en vez de los oros en ese palo. Y los demás son los mismos. Son espadas, copas y bastos. Las imágenes son completamente distintas. No tienen nada a ver con el Raider White, excepto, por ejemplo, los As de copas y cosas así. Ahí se fijan que están las alas de Isis de nuevo arriba. No enfoca esto. ¿Algún día? Me quiere enfocar. Ahí se ven las alitas, ¿ok? Bueno. Es un tarot maravilloso. Maravilloso. Lo amo. Me encantó. Me gusta mucho el arte de Daniel Noel. Desde antes ya, como les dije, ya tengo dos oráculos que son el arte de ella. Me encanta esto dorado. Me encanta todo. Y miren la paleta, por favor, de colores. Que en el fondo son puros lilas, morados, mates. Colores fríos. Me encanta. Me transmite muchísimo esta magia de afuera. Fuera de la Tierra. Fuera del planeta. Realmente te transporta a las estrellas, a otros planetas. Lo amo. Lo amo, lo amo. Le doy un 10 sobre 10. Le doy la nota más alta. Lo voy a comenzar a utilizar en las tiradas para mí, para mis clientes y para ustedes también, Javis, por supuesto. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me gusta también que los reyes sean hombres. Me gusta eso. Que haya hombres también en la baraja. Porque, además, es muy femenina en los colores y tiene muchas mujeres. Entonces, está bien que haya un poquito de energía masculina y para equilibrar la cosa. Me encantó. Lo recomiendo 100%. Si eres un tarotista que ya lleva tiempo, si llevas tiempo leyendo las cartas, si eres un poquito más avanzado o avanzada, te lo recomiendo 100%. Star Child Tarot es lo que vimos hoy. No sé si le dije Starseed en algún momento porque hay un oráculo, Starseed, que me puede haber confundido ahí el lenguaje. Pero es de Star Child Tarot. Y, como saben, Javis, si quieren una lectura con este mazo o con cualquiera de los otros maravillosos que tengo, me pueden escribir al correo nadiafalacarot.gmail.com Me hacen su preguntita, vemos cómo es el tema del pago, depende del país donde estén. Y coordinamos, agendamos una lectura privada para ti. ¿Ok? Te mando un besote. Si es que no te has suscrito, suscríbete inmediatamente. Comparte este video con todos los amantes de las cartas que conozcas. Y espero vernos en una muy, 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 muy próxima oportunidad. ¡Chau, chau!